¿Qué pasa con el arroz? 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 Pues esto es algo que... ¿Qué hay que empezar con la música? ¿Y arroz? ¿Una vez habéis escuchado el arroz? ¿Y esta? ¿Esta sonará? ¿Es un... ¿Cómo? ¿Qué pasa con el arroz? ¿Si no sufrimos? ¿Vivieramos? ¿No queríamos? ¿Qué pasa con el arroz? 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 El profundo, el perfume de los cuerpos sería un... mucho más. Si nosotros... ¿Viviéramos? Viviéramos lo que la rosa, con su intención, el profundo perfume de los cuantos, se ha mirado mucho más. La breve vida intensa de un día de rosales, según la noche, pasaste por la casa igual, 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 igual. Que un meteo brinco, perfumado, termo sueno y verbo. Que un meteo brinco, igual, igual, igual. Amén. 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 Amén.